Hola amigos de TCK, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo un corto tutorial para enseñarles cómo pueden activar el Dark Mode en su WhatsApp. Y como pueden ver ahora mismo me encuentro en la versión más reciente para el público en general, ya que ya el Dark Mode está disponible en fase beta. Así que vamos a comenzar de una vez con este video para enseñarles cómo pueden tenerlo. Bueno gente, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a esta web, que les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción. Y es nada más y nada menos que APK Mirror. Una vez entramos en la página web, vamos a ver que vamos a descargar una actualización, por así decirlo, o sustituir la versión que tenemos ahora mismo. Ya que la versión que vamos a instalar es la 2.20.13. Y si nos dirigimos a la Play Store y buscamos WhatsApp, vamos a poder ver que estamos en la versión 2.19.360 como pueden ver en pantalla. Así que vamos a descargar esta nueva versión de WhatsApp. Vamos a darle para abajo, como pueden ver en pantalla. Luego vamos a aceptar todos los permisos que nos pida Android y vamos a descargar esta versión. Y ahí como pueden ver ya estoy descargándola. Una vez hecho esto, vamos a darle al archivo que hemos descargado. Y vamos a permitir que se puedan instalar aplicaciones de otras fuentes que no sea directamente la Play Store. Entonces nos vamos para atrás y aceptamos e instalamos la actualización. Entonces gente, como pueden ver, le damos a abrir y nos abre nuestra aplicación de WhatsApp, que es la principal que ya teníamos instalada. Pero queda diferente y vamos a poder encontrar en esta ocasión a diferencia de la versión anterior. Bueno, le vamos a dar a los tres puntitos que encontramos aquí arriba. Luego nos vamos a ajustes, luego le damos a chats y como pueden ver, encontramos la opción de tema. Y aquí ya podemos activar nuestro modo oscuro o dark mode. Y como pueden ver, cambia la cosa completamente una vez hacemos esto. Y miren que bello se puede ver, ¿ok? Miren ahí el chat como cambia. Realmente sí que se ve genial este nuevo dark mode. Y bueno gente, esto ha sido todo por este pequeño tutorial para enseñarles cómo pueden ya tener el dark mode en WhatsApp. Así que si te ha gustado este video y te ha sido útil, recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete. Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!